Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un video mas Yo soy Haruka Plata, soy la chavarruca del rock Fíjense que hoy les quiero contar Mi experiencia en el Cocobongo Beach Party Como ya saben a mi me encanta mucho Andar en las fiestas, andar de drinks Y bueno si ustedes están pensando Ir a Cancún y quieren ir A alguna pool party Aquí hay algunas cosas que deberían de saber Vamos a comenzar contándoles En la entrada hay muchos tiqueteros Que te están ofreciendo Las entradas, te ofrecen Algunos paquetes y todo pero Yo les sugiero que mejor Lleguen directo a la entrada porque Obviamente todos están haciendo su trabajo Pero estos señores como que Van a estar intentando Sacarte La mayor plata posible Entonces yo les recomiendo Que mejor vayan a la entrada Y ahí chequen De todos modos Todo el mundo va a entrar Porque lo que quieren es que esté lleno el lugar Bueno como la mayoría de las Pool parties y antros Las mesas dependen De el costo De cuánto están dispuestos A gastar O sea las botellas que van a comprar Entonces yo les recomiendo Si van a ir a un lugar así Es que vayan con amigos Para que si van a querer buena mesa Pues se dividan el costo Porque si van así como poquitos Las mesas sí son caritas Y de cuánto estamos hablando Para unas mesas aquí O cómo están Les hacen un paquetito De una botella nacional Whisky, vodka, rotequila Costo más o menos Por botella Están entre los Dos mil Quinientos Tres mil pesos Más o menos Pero eso les van a dar En una parte de atrás Están la verdad Muy escondidas Las mesas Como pueden ver En las imágenes Y hay otra Segunda Que es con dos botellas Estas botellas Igual Más o menos Enrededor de tres mil pesos Las mismas O sea te van a hacer Comprar dos botellas Para que te pongan Un poquito adelante Ahora bien Si ustedes quieren Ser más VIP Y quieren gastar Unas botellas Pues de mayor presupuesto O tienen que Bueno el chiste Es de que tienen que gastar El consumo mínimo Para estas mesas Es de diez mil pesos Entonces Pues si van entre Entre varios Pues si se pueden Irse a una mesa De estas buenas VIP Pero si son poquitos Yo creo que está difícil Como nosotros Éramos cuatro Decidimos quedarnos En esta Pagamos dos botellitas Y nos quedamos De este lado Bueno Digamos que no quieres Mesa Quieres andar De desmadre Andar dando la vuelta En cualquier lugar De la piscina Quieres estar Echando drink Sin necesidad De tener tu mesa Ay porque en especial Si me gusta Como estar en un lugarcito Si me voy a dar el rol Pero me gusta Estar como en un lugarcito Pero si no tienen La intención De estar en una mesa O les gusta andar Así como más En el desmadre No estar así como En un Cuidando tu botella Ni nada Pues Les van a ofrecer Otros paquetes Diferentes Por ejemplo Hay uno Que es Bebida ilimitada De botella Nacional Que creo que El costo de pulsera Estaba en 900 pesos Pero la verdad Las bebidas Que les ofrecen Si son Muy chapitas Y de muy baja calidad Por eso nunca me ha gustado Agarrar Lo que son Estas barras libres De bebida nacional Porque en realidad Si fuera Realmente Esa botella Pues va Pero como No es Las botellas Que les dicen ahí Este Pues no No me gusta Hay otra Que ya viene Con botellas internacionales Que este Pues ya son Como las más conocidas Las más conocidas Y este Está en 1600 Por persona Y otra Que les incluye Alimentos Si quieren Este Con snack Creo que vale A 600 pesos Para el de snacks libres Pero la verdad Yo no les recomiendo Este El de snack Porque no tiene mucho caso A no ser que quieran Comer mucho Porque ahí venden Pero yo creo que Ya echando trago A lo mucho Me dirás unas papas Si vas a agarrar Las mesas Pues ya te van a clavar Ahí El porcentaje De propina Pero este Pues fíjense que Aunque el cobro Es Al principio Si los meseros Están Muy atentos Están así como Al pendiente De lo que necesites Y todo Aunque Ya hayas pagado Porque eso Si vas a tener que pagar Antes de estar ahí Pues para evitar De que ya salgas happy De que ya No quisiste pagar Ya no quisiste dar propina Lo que sea Te van a Solicitar el pago Con propina Desde antes Ahora bien Adentro Que tienes que llevar Pues tienes que llevar Tu traje de baño Tu toalla Chanclas Y mucha actitud Ya sea que quieras Tomar o no quieras tomar Eso si tienes que llevar Mucha actitud Para echar fiesta Porque la verdad El desmadre Si está padre Lo que si Aunque es Cancún Que estamos en México Pues ya saben Casi es puro extranjero Entonces vas a encontrar A toda la gringadera Todos los europeos Y este Pues si hablas inglés Pues vas a tener Más oportunidad De ligue O de echar Por lo menos el desmadre Si hablas inglés Porque mexicanos Hay muy pocos Y bueno Tienes que ir Con la mejor actitud Para que agarres El desmadre Y nos vamos A la piscina A la piscina Lo que si quiero Confesarles Es que de repente Pues yo sé que el agua No es la más limpia Del mundo Pero uno lo sabe Cuando entran a las piscinas Pero este si está Como que bastante Clorada Y está bien Por todo lo que Están ahí Máquínense De repente Estás echando Trago normal Y pues vas Y vas Y vas al baño Entonces ahora Ahí Estás echando Mucho trago Estás en el agua Yo creo que muchos Si deben de estar Este Pues desinfectando La piscina Pues si llega A veces Algunos olores Rabitos Pero pues nada Del otro mundo Así como Como a todo Huele no sé qué A culo A patas A sobacos Y Ay no Huele bien ojete Bien culero Esta fiesta Pool party Va terminando Por ahí De las 7 Más o menos Entonces Ya de ahí Pues ya para seguir La fiesta Si continúas vivo En mi casa Si terminé Bastante dañada Pero si nos fuimos Después A decimio Bueno en general A mi me fue Bastante bien Me la pasé Súper a gusto Terminé Hasta la chancla Como ya sabes Que me encanta estar Y si Si me gustó Si recomiendo Este a Tener una experiencia En Cocobongo Beach Club Beach Party Algo así Pero Yo ya visité Mandala Me ha Justo más Mandala Beach Y bueno yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este videito Espero les haya gustado O servido la información Que aquí les di Nos vemos para la siguiente Recuerden suscribirse Y darle like Ok Nos vemos Amiguitos Bye bye La chavaruca del rock Matane Chau 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 ¡Suscríbete!